¡Suscríbete! 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 ah 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 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 6 7 9 9 10 10 10 11 12 12 13 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Me la he puesto para Jantó! ¡Ey! ¡Yay! ¡Angga ganito nalakakano dame! ¡Parang lilipad! ¡Para ang lilipad eh! ¡Para ay pinigoh si amin! ¡Ahaaay! ¡Fly! Waterfly! ¡Fly! ¡Ay ay! ¡Fly! Aho, nalagin naligt na nalaginan na nalaginan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Ayo la, ayo la, ayo, ayo. Ayo la, ayo, ayo, ayo. ¡Ay! ¡Buenas, ayo, ayo, ayo! ¡Buenas, ayo, ayo! ¡Buenas!